Hola, hola, muy buenas tardes, Luz y Ángel. Este es un segundo video para ustedes. Vamos a resolver este ejercicio ahora. El anterior que resolvimos no lo terminé porque no quiero arruinarles el ejercicio para que lo puedan hacer ustedes y practicar, pero ahora me voy a concentrar en la parte final. O sea, la idea es que el denominador siempre quede en un número y no con i, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, acá, por ejemplo, ya sabes tú cómo trabajar el i al cubo, ¿verdad? Habíamos dicho que i al cuadrado era menos uno, vamos a recordar, y habíamos dicho que i al cubo era menos i, ¿verdad? Entonces, como tengo aquí i al cubo, yo puedo decir que esto es menos i, pero menos por menos es más, entonces podemos decir 2i. Si no te ubicas bien esta parte, podemos ponerlo así, menos i entre paréntesis, ¿ya? Y luego en la próxima fila lo resolvemos. Ahora, i a la quinta es lo mismo que i al cuadrado por i al cubo. Y tú ya sabes cuánto es i al cuadrado y cuánto es i al cubo, ¿no? Ahora mira, más por menos, menos. 2i sobre 1 menos i, ¿cierto? Y aquí ya podemos ir haciendo 2 más 2 veces i, aquí 3 menos, acá es menos 1, ¿verdad? Menos 1, i al cubo es menos i, ¿cierto? Y así vamos resolviendo. 2 por 2 más 2i, y aquí 3 menos por menos es más, y más por menos es menos, entonces 3 menos i, menos 2i, 1 menos i. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que igualar denominadores. Aquí tengo un denominador y aquí tengo otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo para que podamos igualar denominadores, tanto arriba como abajo. Yo voy a multiplicar por 1 menos i. Multiplico abajo y multiplico también arriba por 1 menos i. Entonces, fíjate cómo ahora tengo este denominador. Y aquí tengo que tener el mismo. Entonces, multiplico abajo por 3 menos i y arriba también, ¿sí? Entonces, para multiplicar, tú ya sabes, repartes, repartes, ¿verdad? Lo mismo, bueno, aquí abajo no, porque lo vamos a mantener así como multiplicación, luego lo vamos a repartir. Este también se reparte, ¿no? Y abajo un mismo denominador. Entonces, vamos a tener más o menos esto, ¿no? 2 más 2i menos 2i menos 2i al cuadrado, ¿cierto? 1 por 2, 2. 1 por 2i, 2i. Menos i por 2, menos 2i. Esto se puede simplificar, ¿no? O eliminar. Menos por más, menos. 2i por i, 2i cuadrado. Todo eso, menos 6i, menos por menos es más. 2 por i por i, 2 por i al cuadrado. Más, ¿no? Positivo. Esto se puede eliminar, ¿sí? Y aquí abajo vamos a tener ahora, podemos anotar el denominador primero. 1 menos i, multiplicado por 3 menos i, ¿cierto? Y así, vamos resolviendo. 2 menos 6i sobre, y aquí ya podemos repartir. 1 por 3, 3. 1 por menos i, menos i. Menos i por 3, menos 3i. Y menos i por menos i, más i al cuadrado. Menos por menos más, ¿cierto? Ahora sí quiero que vean esta parte, que es la parte final, ¿no? Es 3 menos 4 veces i, menos i menos 3i, menos 4i, menos 1, ¿verdad? Y esto queda como 2 menos 4i. Aquí podemos hacer una factorización de 2, ¿no? 2 por 1 menos 3i. Y factorizamos el 2, 1 menos 2i, y podemos simplificar, ¿ya? También se puede hacer la simplificación así, 3, 2, 1. Pero sabiendo que esto solamente es un atajo a la factorización, ¿ya? Que tener cuidado con no simplificar en sumas y restas. Entonces, mírate, como te ha quedado esto, que es 1 menos 3i, sobre 1 menos 2i. Ahora toca hacer lo que se llama racionalización. Como son raíces, se llama racionalización. Entonces, fíjate cómo estoy multiplicando arriba y abajo por lo mismo, pero es lo mismo, pero con el signo cambiado. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que a más b por a menos b nos da a cuadrado menos b cuadrado. Y así podemos conseguir más cuadrados que nos van a llevar a esto, ¿sí? Entonces, fíjate cómo... Voy a repartir esto ahora. 1 por 1, 1. Más por más, más. 2i, menos 3i por 1, 3i, menos 6i al cuadrado, ¿no? 6i al cuadrado. Y abajo vamos a tener el cuadrado del primero, a cuadrado, 1 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, es decir, 2i al cuadrado, o sea, 4i al cuadrado. Y fíjate cómo la parte de abajo desaparece, la i, mira. Vamos a tener 1 más 2i menos 3i, menos i, menos 6 por menos 1. Y abajo tenemos 1 menos 4 por menos 1, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo queda 1 más 6, 7 menos i, y abajo 1 más 4, ¿cierto? Entonces, este ejercicio lo resolví completo, pero para que te des cuenta la parte del final, ¿ya? Y ahora vamos con otro ejercicio.